¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También tiene toques de rol o RPG, no sé muy bien, yo pensaba que era como de supervivencia por las imágenes que vi, pensaba que era un juego de supervivencia en mundo abierto y tal, y muy bonito. Pero bueno, a ver, ¿qué nos sorprende? ¿Qué nos descubre este juego? Pine, ya digo vídeo, primeras impresiones, porque es el primero que haremos. Si da para series y lo veo realmente interesante, pues podríamos hacerlo, ¿no? Bueno, porque ya hemos terminado dos series, que es Kingdom Rush y Close to the Sun. Bueno, ya veremos. Congregate Publishing. Está en Steam, por cierto, 20 euritos cuesta. No está nada mal. A ver qué nos ofrece. ¿Te podrás jugar con mando? No sé. Creado por Timo van Hürden. Matis van Lahr. Marc Peire. Lucas Stolp. Marc... ¿Somos una especie de pueblo nativo? Seremos nosotros, supongo. Me acordó un poquito al principio del Ocarina of Time. ¿Os acordáis cuando Link se despierta en la caseta, tal, en Cockrey Forest? ¿Cockrey Forest? Sí. Vale, a ver si se puede jugar con mando. ¿Se puede jugar con mando? La nueva ceremonia. Nueva misión. Perdón, nueva misión, la ceremonia. Oye, Hugh. ¿Qué tal estás, mes? Un poco nervioso por las celebraciones de hoy. ¿Nervioso? Sí, me temo que no veré a Khan tanto como me gustaría cuando se marche. Lo echaré de menos. No te preocupes, tampoco es que me marche muy lejos, ¿o no? ¿Y si le afecta la libertad y se marche de viaje y todo eso? Oh, no. Me han tenido un saldo B para correr. Vámonos. ¿Puedo saltar con el... Con el... Con la Y. Hostia, la cámara se mueve súper deprisa. Madre. ¿Cuánta sensibilidad tiene esto? Guau, no puedo esperar más en la ceremonia de hoy. Nada es más bonito que ver a nuestra aldea prosperando y reuniéndose por cosas divertidas. Unas pocas horitas más. Habla con María. A ver, yo me imagino que María... Vale. Es este de aquí, ¿no? Tenemos... A ver, aquí no puedo hacer nada. Aquí tampoco. Objetivos. Equipo. Equipo. ¿Será que subiremos nivel y todo eso? Eh, ¿podré pescar? Me encantan los juegos en los que puedo pescar. Me encanta pescar. En serio. Ah, Hugh. Ahí estás. Ya casi hemos terminado los preparativos. Ama y Edwin han pedido más recursos para la casa del árbol. Se lo pediré a tu hermano, pero no lo encuentro por ninguna parte. ¿Más recursos? Sí, sí. No sé muy bien el qué. Ve a verlos, por favor. Vete. Vete. Tranquila, eh, vieja. ¿Podría aumentar la distancia de visión? ¿Por qué se ve así, súper gris? ¿Será por las alturas? ¡Punto tiempo, Hugh! Queríamos terminar la casa del árbol, pero las rocas sobre las que se encuentra son muy frágiles. Queríamos hablar con Gary, pero no nos hacía caso. ¿Nos traerías más cuerdrígida y telosa para colocar más fortificaciones? Gary, voy a ayudarte con mardera y con cuadriges. Joder. Y creo que Lu ya estaba doblando telosa cerca del lugar de lavado. ¡Voy! A ver, con LB parece que hago algo. Ah, no. No, una mierda. Vamos a subir aquí. Hola. ¿Te quieres, Hugh? Esto, nada, solo quiero saludar. Bueno, estoy ayudando a María con este estofado que tanto te gusta. Esto, realmente, no. Ni atina a nadie, eh, Hugh. Eso es para que lo cocinas. ¿Me mato? Uh, let's go. Ey, Hugh. La luna es del agua. Hola, Yuya. ¿Tienes más pelosa para la casa del árbol? Tengo mucha colada que hacer hoy. ¿Te han enseñado a ser pelosa? Tal vez puedas crear un poco para Edwitt y Uma. Ahora sí una idea. Son conceptos de objetos que puedes crear por ti mismo. Abre el menú con Start y ve a la pastilla de fabricación para aplicar ideas. Eh, ¿fabricación? ¿Aquí quizá? Ah, mira. Telosa. Necesito Eno, Matutino y Petromusco. ¿Y esas cosas dónde? Ah. ¿Y lo otro qué es? O sea, que tiene crafteo. Es un juego de aventura por lo que estoy viendo. Pero igual tiene bastante crafteo. Vale, gracias. ¿Qué me cuenta, viejo? Ey, ¿qué es esto? Mardera. No es madera, es mardera. Hugh, tengo cosas que hacer. ¿Qué quieres? Eh, ¿qué pone Alma? Ah, no, es Ilma. Ilma y Edwin necesitan más cuadrígera para fortificar la casa. ¿Más? Los árboles no dan cuadrígera. Bueno, ya sabes lo que quiero decir. Dicen que la casa del árbol no es del todo estable. ¡Qué tontería! Nuestras casas nunca han sido tan fuertes. Uf, si insisten. Tengo muchas que preparar para la ceremonia. Pero puedes usar mardera de la casa para fabricar cuadrígera. Diles que eso debería bastar. ¿Qué ganas tengo de las inversiones de hoy? Idea. Cuadrígera, idea. A ver. ¿Puedo fabricar mardera? Y petromusco. Ah, vale. Puedo fabricar cuadrígera. ¿Y qué necesito para esto? Ah, solo dos de madera. Podéis fabricar la cuadrígera, ¿no? ¿Dónde veo lo que tengo? Ah, esto es lo que tengo, ¿no? En la bolsa. Tengo dos de petromusco y una cuadrígera. ¿Y cuántas necesito? Necesito una telosa ahora. ¿Cómo he construido la telosa? Ah, mira ahí. Ah, claro. Si me lo explicó esta tía. Me lo explicó esta loca. Vale. Fabricación. Pues lo tengo todo ya, ¿no? Vámonos, bastante fácil. Odio los juegos en los que corres con el B. ¿Vale? Corres pulsando esto. Entonces, ¿con qué manejo el joystick? Me faltan dedos. Entonces, lo que tengo que hacer es esto. Utilizo el índice y muevo con el este, ¿sabes? Nunca entenderé por qué ponen el botón de correr ahí. Gracias, Hugh. Esperemos que vuelva el cabo con esto. Tendrá que servir. Nuestros árboles ya no crecen tan rápido como deberían. De pronto nos quedaremos sin mardera. Por lo mismo, habría que explorar las tierras que hay abajo. ¿Qué ángulo de cámaras es este, loco? Vamos a ir al exterior a por más. Todos sabemos que no es una opción. En cualquier caso, hoy celebraremos la terminación de esta maravillosa casa del árbol. Vamos a terminar por iniciar la ceremonia. Hugh, no encuentro a tu hermano. ¿Puedes ir a buscarlo para que venga la ceremonia? Seguro que estamos de siempre, dibujando todas esas chorradas. Qué típico, ¿no? Hay una hoguera al fondo, ¿la veis? ¿Qué pasa? ¡Eh! Piñota. Joder, somos dos gotas de agua, tío. ¡Hey, Hugh! Gary me ha tenido cargando troncos todo el día, así que me aparta un poco. Creo que he vuelto a ver una de esas criaturas blancas y babosas ahí abajo. ¿Si te cierras ojos lo suficiente? No, gracias. No se falta. Nunca deberías apartar la vista. Hay mucho que explorar y ver. Bueno, no es así según Marla y Gary. Ah, y solo les preocupan las cosas. Las casas en los árboles y las ceremonias. El mundo no debe ser solo esto, ¿no crees? Hablando de ceremonia, va a empezar ya y me han pedido que venga a buscarte. Bueno, supongo... ¿Cómo todavía queda algo de tiempo? ¿Recuerdas que te dije que había encontrado una construcción extraña? Creo que sé cómo abrirla. No sé, Amam. Ya sabes qué opina Marla sobre lo que nos alejemos de casa. Anda, venga. Todavía queda algo de tiempo hasta que empiece la ceremonia. Reúnete conmigo en el lugar de la recolección cuando estés preparado. Te lo enseñaré. Ya estamos. Ya estamos con las chorradas. Pero bueno, en parte tiene razón el hermano, ¿no? O sea, el mundo no es solo tu puta aldea de mierda. ¿Puedo recoger cosillas por aquí? Ni idea. ¡Saya que te interesaría! Bueno, lo hago por ti. Deberíamos comer algo rápido antes de salir a explorar. He visto algún poconiato por ahí. Restablecerán tu energía algún periquete. ¿Qué es esto? Mientras disfrutas aventuras, vigila siempre tu energía. Cada cosa que hagas, aguanta tu energía poco a poco. Por lo que es vital comer para mantener tu rendimiento. Anclo un elemento, bla, bla, bla. Puedo ponerlo, ¿no? Como poción. ¿Y esto qué es? Trigo común. Un cereal común e importante que consumen casi todas las especies de albamares. Se encuentran en las llenuras bajas. Un vegetal comestible, aunque no demasiado rico, que crecen en la tierra los bosques frondosos. Anclar. Verme todo. En parte me gusta que cada objeto tenga su nombre particular. Lo hace bastante especial. Que no sea simplemente poción de curación. Vale, vamos a ver qué encontramos. Volveremos antes de que María se dé cuenta. El último que llegue tendrá que comerse dos boles del guiso de Marla. ¡Eso es trampa! ¿Dónde vas? Vente con tu hermano en el extraño artilugio. La cámara es súper sensible, tío. Madre de Jesucristo. Vale, ya estamos. Quité alguno de los arbustos y encontré esa cosa redonda y colgada. Supuse que tenemos que darle con algo, pero no vale con un simple lanzamiento. Así que mira, he hecho una onda. Te dejo que hagan los honores. A ver qué pasa. ¡Ojo! En todo momento tienes un arno por un arma cuerpo a cuerpo y otro arma a distancia. Cámbiala con X. ¿Y cómo la uso? ¡Ah! Un poquito Zelda el rollo, ¿no? Me falta música. ¡Hala! A ver qué encontramos. ¡Almón, espera! Me falta música, tío. ¿Cómo puedo poner el menú de música? Eh, perdón, de opciones. Ah, opciones. Eh, ni todo. Ni todo. Audio. Volumen, 80. Vale, creo que está bien, ¿no? No molesta ni nada. ¡Ah, me comí eso sin querer! ¿Tiririririri? ¿No tenemos un mapa o algo? ¡Míralo, practicando con una espada! ¡Vaya, pro! ¡Mira, que! Parece una técnica herramienta de aventura. ¡Ah, y otra! Espada de pino. O sea, que puedo hacer así y te reviento la cabeza, ¿no? Oye, si la mueves unas cuantas veces parecerás muy poderoso. Puedo cargarla. Puedo reventarte, ¿no? Molín. Si la mantienes un rato atrás de la cabeza y luego la sueltas, tu ataque será más fuerte. No me digas. ¡Uy, va! ¡Telosa! Y podemos hacer una patada entre los ataques. Esas criaturas blancas y babosas no tendrán nada que hacer contra nosotros. ¿Y si corremos mientras la movemos? ¡Qué posibilidades! Puedo ser rápidamente B y luego T para dar un empujón. Un momento, no entiendo. ¡Ah, vale! ¿What? ¡Fíjate! ¡Madre mía! ¡Fulo pegue, cabrón! Se ha muerto. Se ha muerto. Pues nada, me vuelvo a casa. Hacemos un funeral. Se acabó el juego. Nos vemos en el siguiente episodio, gente. ¿Qué voy por aquí antes de seguir por ahí? Nada. Las colisiones del juego... Y el movimiento también. ¡Ah, man! ¿Estás bien? Estoy bien. He perdido el equilibrio, vaya. Qué emocionante. Pero ahora tengo que salir de aquí. ¿Ves una salida? Hay una puerta de madera con una notita. Pone izquierda, izquierda, derecha. ¿Se te ocurre algo? A ver qué encuentro. Izquierda, izquierda, derecha. ¿Cómo he encendido esa hoguera? ¿Con qué materiales? ¿Eh? Interactor. ¡Ah, man! ¿Me oyes? Perfectamente. Este lado también está cerrado. ¿Qué habías dicho? Lo único que pone la nota es izquierda, izquierda, derecha. ¡Ah, vale! ¡Ha funcionado! A ver si puedo abrir la tuya. Está guapo el puzzle, ¿eh? ¡Uf! Menos mal que hemos salido de ahí. ¿Qué me dices? ¿Amasamos un poco? No sé, aman. Nos hemos librado por poco. Pero seguimos aquí, ¿no? Venga, vamos a comer algo y nos ponemos en marcha. ¡Vale! ¿Por dónde? Ah, mira la palanca. ¿What? ¿Cómo hay una palanca dentro de una piedra? En fin. Videojuegos. ¿Listo? Una profecía, ¿no? O algo así. Fíjate, Hugh. Esas figuras parecen humanos. Y esa tan alta... ¡Hala! Debe de ser un aventurero del exterior. Y parece que los volvió a dejar en algún momento. ¿Podrían ser los humanos de nuestro acantilado? ¿Nuestros antepasados? No puede ser. Nunca hemos estado en el exterior, ¿no? Y bueno, ¿y quién si no iba a haber hecho este dibujo? Parece que cerraron esta cueva tras su paso. ¿No lo entiendes, Hugh? Significa que los humanos estuvieron en el exterior en algún momento. Algún día podemos regresar. En esas tierras tiene que haber algo más que las aterradores criaturas de las que nos han hablado, ¿no? Tenemos que contarle a Marla lo que hemos encontrado. Y tenemos que ir corriendo a la ceremonia. Me temo. Ve tú primero. Quiero mirar esto un ratito más. Enseguida te alcanzo. Ahora te mueres, ¿no? O sea, me está diciendo que esta cueva estuvo cerrada simplemente con una puerta de madera. Y nadie en años ha podido entrar, ¿no? Está bien. ¿Cómo se pegaba? Mardera. ¿Quieres cogerla? Mesa frondosa. Nueva comida. Ah, masa frondosa. Mesa frondosa. ¿Cómo te vas a comer una mesa frondosa? Bueno, ¿por qué no? Cada quien come lo que quiere, ¿no? Su vida. Ey, ¿qué es eso ahí arriba? Ah, vale. La polea. Es un atenticuapón, eh. Izquierda, izquierda, derecha. Grande. Vamos a cerrar la cueva para que nadie entre, pero dejemos pistas para que entren. Bueno, creo que no quiero criticar el juego, coño. Tampoco quiero criticar todo lo que hago y todo lo que hace el juego. Bueno, nos descubrieron. Eres incorregible, amam. Pero lo de arrastrar al pequeño que hubiera contigo, a saber qué podría haber pasado allí. Sabes que no podemos abandonar el perímetro. Lo siento, Marla, pero hemos descubierto que... No me interesan las chorradas que hayáis descubierto. Sabéis que está prohibido y que debéis quedaros en el pueblo, como siempre hacemos. Ahora volved al pueblo. Llega el instante a la ceremonia. Todo el mundo se está esperando. Uff, tenía razón, hermanito. No le ha hecho ni pizca de gracia. Pero tenemos que contar lo que hemos visto. A no ser que ya lo sepa. Lleva aquí mucho más tiempo que nosotros. Solo hay una forma de descubrirlo. Pero primero tenemos que ir a la ceremonia. ¿Qué ceremonia? O sea, ¿de qué es la ceremonia? ¿De qué era? No me acuerdo. Uy, que estoy sin energía casi. Cómete algo. Uy, ¿qué es esto? Vale, busco. A ver, ¿qué nos cuentan? Vale, ahora que estamos todos aquí, la ceremonia puede comenzar oficialmente. Gracias, Marla. Como tradición, me gustaría dar las gracias a todos por vuestro esfuerzo. Hemos tenido que trabajar y emplear más recursos normales, pero hemos vuelto a lograrlo. Nuestra nueva casa es alta y fuerte. Tenemos que seguir ampliando el pueblo. La siguiente casa estará al lado de esta y será más grande y más bonita. Me gustaría que Ilma y Khan den un paso adelante para que reclamen su casa del árbol. Después de eso, a celebrarlo. Son todos iguales, ¿no? Todos son iguales, tío. Ya está el cosido. Mira, estos dos, aburridísimos, porque quieren ir. Pues quieren ir de fiesta, yo qué sé. Quieren hacer un botellón muy guapo. Creo que voy a vomitar si vuelo otro bol de ese estofado tan seco que prepara. No entiendo por qué lo asesino tanto a Gary. Es como si quisiese hacer la ceremonia solo por el estofado. Seguro que come mucho. Fíjate, otra casa del árbol redonda y de madera. Qué creativos. Y que no nos ocurra probar algo nuevo. Seguramente soy el jefe probar algo nuevo. Ya bueno, pero eres tonto y nadie te va a hacer jefe. ¿Qué cojones? Bueno, esto no me lo esperaba, ¿eh? Toma, se murió. Ahora sí está muerto, ¿no? Porque antes le cayó unas piedras encima. Estamos todos muertos. Se acabó. Fin. Créditos. ¿Uy, esto qué es? Ocurre todo como muy deprisa, ¿no? ¿Qué es ese bichejo? Como le dan la trompa. ¿Qué te pasa? Tranquilo. ¿No ves que es súper buena onda? ¿Qué es eso? Se viene de arriba, ¿no? Siempre he pensado que pasaba algo en ese acantilado. Jamás habría pensado que habría humanos. Ese acantilado es peligroso. Por algo lo llamamos acantilados inestables. Imagino que estás alusionando, colega. Pero no es un sueño. Podríamos estar atrapados los dos. Sígueme. Y ya está. ¿No te explican qué ha pasado con tu hermano? ¿Por qué se ha derrumbado ese trozo de montaña? O sea, se ha derrumbado porque sí. Grafito de llave. Porque viven en un acantilado que es inestable. Y construyen las casas al borde del acantilado. Perdona si no me estoy tomando el juego muy en serio, ¿vale? Pero me están resultando algunas cosas un poquito absurdillas. Tuve la mala suerte de estar aquí cuando empezó el estruendo. Perdona, ¿quién eres? Soy Oth, uno de los tambas. Viajamos, estudiamos, practicamos la política. Y a veces quedamos atrapados. Tendré que arreglar el puente para subir a mi alpafante. Te sugiero una cosa. Ayúdenme a conseguir mardera y cuadrigera para el puente y algo de comida para mi alpafante. ¿Alpafante? ¿Que tiene hambre? Yo te daré algo para que abras paso. Creo que así podrás subir. Parece antirresistente, pero he inventado una cosa para eso. ¿Qué me ha dado? Si me vayas a conseguir recursos y la comida, yo te ayudaría a atravesar esa cueva. Me bajaría al alpafante y te ayudaría, pero no me gusta caminar. Vale, tenemos que fabricar cuadrigera. Que la cuadrigera se hacía con... ¿Qué es esto? Ah, marcar como favorito. Vale. Voy a fabricar una telosa. Necesito grosanahoria. Vale. ¿Esta es la grosanahoria? Sí. Pues solo me falta eso. ¡Uhú! Listo. Bastante fácil. Me ha complicado mucho la vida. Vamos allá. No somos suficientemente fuertes para reconstruirlo, pero encontraré a alguien que pueda. Toma, una cosa para entrar en la cueva. Es un barril explosivo y no es muy sutil. Acércale... No, aciércale con un proyectil y explotará. Ten cuidado. ¿Y cómo lo uso? ¿Lo pongo aquí y ya? ¿Puedes desplegarse estos objetos en el mundo usando LV? Un barril explosivo puede detonarse si se le dispara. Ah, vale. Consumir, ponía. ¿Te imaginas? ¿Te lo comes? Ahora puedo hacer así. Y patapum. Vale. Mejor que podrás abrir cuevas y... Y volar rocas o algo así con esto, ¿no? ¿Otro mini puzzle? ¡Ey, ey, ey! Baja, 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 baja. No quería hacer eso. Vale, estupendo. Esto que es como las dungeons. ¡Ey! Nuestro primer combate. Quizá. ¿Cómo? No me parece muy amistoso. Ojalá Mama estuviese aquí. Él sabría qué hacer. Tendré que luchar. Cuando hay un objetivo cerca, puedes usar E3 para centrarte en él. Ah, para centrarme en él. Bueno. Hostia, de repente esto está... ¡Ust! ¡Colega! Exhausted. Parece una batalla de Pokémon esta. Me puedo comer el... Ah, sí que muero, sí que muero. Toma, reviéntalo ya. Muslo de Bleecker. El sistema de combate es un poquito Dark Souls. Un poquito más tosco. Tomar. Pero es muy a lo Dark Souls, eh. Ey, ¿qué es esto? ¿Por qué no puedo recogerlo? Suelta eso, hijo. Ah, vale. Antena. ¿Y puedo romper estas cajas? Nope. Negativo. Colocar. Tenía que haber probado atacar la distancia primero. Ganar un poquito de... Ey. ¿Eh? ¿Esto no era la cueva? Rocaboba. ¿Esta no era la cueva por la que vine... Por la que estaba yo con mi hermano? Ah, pues sí. Ah, pues sí, es esta. ¿Qué cosas? Exhausted. ¿Cómo que exhausted? Es que no veo bien la energía. La barrita de energía es muy pequeñica. No la veo bien. Comparte tu historia con Amam. O sea, que Amam sigue vivo, entonces. Ah, vale, vale, vale. ¿Veis la barra... De sprint? Sale a veces, espera. Cuando llevas un rato corriendo, sale la... Mira, ahí está la barra. ¿Qué desastre? ¿Estás muertos o qué? Hola. Por el amor de la madre, estás bien. Pensamos que te habíamos perdido. ¿Estás herido? ¿Cómo has conseguido volver? ¿Te caíste hacia el exterior? Estoy bien. Me duele un poco la cabeza. Pero he conocido a una criatura asombrosa. Oz, que vive en el exterior. Lo que me temía. ¿Te hizo daño? ¿Te atacó? No, no. Fue muy amable. Me ayudó a volver. Se ve que los acantilados están en un mal estado. ¿Y Amam? Tengo que decirle lo que ha pasado. Está muerto. Hugh, el derrubamiento y sus estragos. Luya, Edwin y Yu no sobrevivieron. Y él tampoco, Hugh. ¿Nani? Pero tuvo que escapar, ¿verdad? ¿Saltó? Tiene que estar allá abajo. Lo encontramos, Hugh. Debido empujarte para salvarte. Lo sentimos mucho. No te creo. Tiene que estar en alguna parte. Amame fuerte. ¡Oh, Hugh! ¡Oh, Hugh! Es terrible. ¿Dónde está el cadáver? Encuentra a Amam en su puesto de vigilancia. Este es su mapa. Iba a cartografiar todo el mundo. Vale, tenemos mapa, ¿no? La penilla. Hugh, por favor, vuelve al pueblo. Sabemos por lo que estás pasando. Tenemos que iniciar la reconstrucción. Necesitamos que todo el mundo colabore. Amam también nos habría ayudado. No, Amam se aseguraría de que encontrásemos un lugar mejor para vivir y no en estos acantilados. Hugh, no podemos vivir en otro lugar. El exterior no es una opción. Nunca lo has ido. ¡No es verdad! Ya te lo hemos dicho. Los humanos estuvieron en el exterior en el pasado. No te creas los dibujos absurdos que ves. No tenemos fuerza suficiente para caminarse a las afueras. Por favor, vuelve a la plaza, Hugh. Pensaremos en algo. ¡Qué no, muchachos! Coge y vete por ahí, loco. Pasaos, los viejos. Vete a ver mundo. Vete a ver qué es ese fuego que hay al final de la montaña. Que me intriga. Me intriga bastante que es el fuego ese. No te voy a engañar. Pine. Bueno, pino. Porque es un bosque de pinos. Entiendo. Salimos al mundo exterior, ¿no? Está muy pesado, hostia. Que si la aldea, que si la aldea, que si la aldea. Vete un poquito por tu cuenta, coño. A ver mundo. Vamos, Hugh, márcatelo. Primeros pasos. Humildes primeros pasos. Ahora tienes un mapa de man. Usa back para abrirlo y cerrarlo. Me imagino que back es este, ¿no? ¡Uy, qué bonito el mapa! Tu siguiente meta es un objetivo de exploración. El objetivo se puede encontrar en cualquier parte del área marcada. Vale, vamos a buscar el área de exploración. No sé lo que es, pero quiero buscarlo. Está reparado el puente. ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora te encuentras en el área de exploración. Esto parece reflejado en tu brújula. El objetivo está cerca. Tú, quiero pegarle a esa cosa. Toma, en la cara. Bueno, en la cara. ¿Eres bobo o qué? ¿Por qué no puedo recoger nada más? ¿Será que estoy full de todo eso? ¡Ey, Oth! ¿Qué pasa, Vengo? Me cae bien el Oth. ¿Ya has vuelto? Parece preocupado. Al menos eso es lo que me parece con lo que sé de los humanos. Ha pasado algo horrible. Vale, ¿otro derrumbe? No podemos seguir viviendo en ese acantilado. Tengo que buscar ayuda. Tenemos que irnos. Un nuevo lugar en el que vivir, ¿eh? No creo que vaya a ser fácil. Esta isla está llena de criaturas mucho más fuertes y listas que tú y yo. Bueno, al menos más listas que tú. Mira, todas esas tribus se pelean por el territorio y la comida. A veces es un follón. De hecho, estaba aquí observando algunos de los pueblos. Porque no sé quién los ocupa ahora mismo. Podrían ser los crocos. ¿Los detritos? ¿Los carabiblins? ¿Cariblins? Te sugiero lo siguiente. Busca lijos conocidos como cajas de donativos. Las usan todas las especies para compartir y regalar recursos a las demás en tiempos peligrosos. Creo que si consigues hacer una oferta a una aldea y la encuentras, podría acogerte e incluso ayudarte. Vale, lo intentaré. La verdad es que tampoco tengo mucho que ver con esto. Los tambas nos invitamos a observar, aprender, estudiar desde la comunidad de nuestro hogar. Te lo voy a marcar en el mapa, en el centro de la isla, por si necesitamos alguna vez. Vale. Un buen detalle. ¡Coño! Se ha tirado. Tus relaciones de afinidad con las distintas especies aparecen en el menú de pausa start. Se puede encontrar cajas de donación junto a los pueblos, en las carreteras que se dirigen hacia ellos. Al realizar donaciones, los objetos se transfieren al pueblo en cuestión, lo que también afecta las relaciones con todas las criaturas de ese tipo. Encontrarás cajas de donativo en tu mapa. Esto no sé qué es. Esto no sé qué es. Igual es con alguna habilidad, ¿no? Alguna habilidad que aún no tengo. Traba amistad con cualquiera de las especies de la isla. Usa una caja de donación para regalar objetos a cualquier pueblo. Tú, pero mi mapa... Eh, caja de donativo, ¿no? Esa es una. Acantilaz de la costa. Descanso de mineral, caja de donación. ¿Y qué puedo dar? Me sobra un musgo. Me voy a dar de esto, una de esta... Voy a darle tres de madera. Me he subido un poquito. Ah, mira, mira, les interesa. Hierro magno, madera, trigo común. Pues mira, le voy a dar trigo. Madera, pues puedo cogerla en cualquier parte. Y... No tengo nada más de lo que me piden, así que... Vale. A ver la afinidad neutrales. Ey, eso me gusta, ¿eh? Y me han soltado aquí en este mundo sin decirme qué debo hacer. Eso está bien, está guay, tío. Que no estén guiando todo el rato. Sino que me dejen un poquito mi bola, ¿no? Investigando, explorando. Eso está guay. Vale, ahora al juego me acaba de interesar. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Es malo? ¡Ah, es una tribu! ¡Es un pueblo! Ah, pero no le voy a pegar, tío. ¿Qué es esto? Población, comida, materiales, interactuar. ¡Vaya, menuda torre! Los veo en el horizonte. Parece indicar la riqueza y la población de la aldea. Las llamas de la parte superior indican su tamaño. El tótem de un pueblo representa la especie y la fuerza del pueblo que ocupa el territorio. Los recolectores del pueblo recogen comida constantemente a los alrededores y la llevan al tótem. La comida es fundamental para producir una población y restaurar la salud de los aldeanos cuando luchan. ¿Qué es este orbe? ¿Viaje rápido? Orbe de anfibu. Nuevo coleccionable. No tengo ni idea de qué es eso. O sea, puedo ir a donde me dé la soberana gana. Explore el pueblo y aprende sobre cómo se organizan. Ah. ¿Cómo hago eso? No me vas a pegar, ¿no? Así tengo que calentar yo la cara. Campos de polen. Tú, pero, ¿cómo exploro lo que toca explorar? Ah, mira, aquí. Igual aquí, interactuar. Vale. Menudo mecanismo de ruedas tan enrevesado. Parece mostrar las relaciones entre las criaturas. Parece que los de color rojo son enemigos. Los verdes son aliados. ¿Y los blancos, neutrales? Los discos de la tabla girarán cada vez que una especie lleve a cabo una acción de afinidad en la isla. Las relaciones entre especies son dinámicas y cambian con frecuencia. Eso es interesante. Tú debes ser el comerciante. ¡Bah! Han pasado muchas criaturas extrañas por mi tienda, pero ninguna como tú. Aunque la experiencia me dice que cuanto más extraño, más rico. Cuando me dijeron que se iba a pasar un humano, no me prepararon para alguien tan frágil. ¿Frágil? Bueno, sí, no creo que haya gente en Albamare que no pueda romperte esos bracitos. Lo mejor que tengo para ti son algunas ideas para tu tamaño. No comerciaré contigo si no somos amigos. No puedo dejar que mis bienes caigan en manos del enemigo. El comerciante del pueblo hará trueques. Vale. También tiene objetos especiales, como por ejemplo ideas. Los recolectores del pueblo recogen materiales constantemente. Los materiales son fundamentales para producir armaduras y expandir los pueblos. Los comerciantes de los pueblos también me parecen marcados en el mapa. Y los comerciantes solo harán negocio contigo si eres amistoso con su especie. Entendido. Me falta un punto. Un punto de estos, de conocimiento, ¿no? Para entenderles. Aquí. Oh, el rey, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¿Me engaña la vista? Un humano de carne y hueso. Perdón a que haya expresado mi consternación, pero no habíamos visto un humano en la isla de hace décadas. ¿Cómo te llaman, joven? Soy Hugh y vengo de los acantilos inestables. Mi tribu ya no puede vivir allí, así que vengo en busca de refugio. He hecho una donación a su aldea, con la esperanza de recibir ayuda. Ja. No pensé que llegaría este día. Admiro tu valentía, Hugh. Pero un lugar en el que vivir me temo que no me interesa. Ya tengo muchas bocas que alimentar, como todos en esa isla. Pero te digo una cosa. Tu nativo no ha sido en vano, así que te doy las gracias de todo corazón. No todo el mundo compartirá mis intereses pacíficos con los humanos. Me parece cansado y poco preparado para lo que parece ser una fatigosa misión. Pediré al comerciante de la aldea que recupere un escudo viejo del almacén. Uno que se ajuste a tus manos. Tal vez podrías explorar a la aldea mientras tanto. Una criatura como tú podría aprender muchas cosas. El escudo estará preparado cuando estés listo para irte. Un escudo. Con suerte sabré manejarlo. Ha llegado muy lejos. Pensaré en qué puedes hacer para lograr tu objetivo. Ya es hora de que alguien o algo dé una vuelta a la rutina diaria de Alba Mar. Venga a verme cuando tengas el escudo. Gracias. ¿Ojo? Qué grande. Vale, parece irresistente. Ya me lo he dado bastante. Debería pedir al jefe algún otro consejo. Los escudos te protegen de los ataques recibidos. Ponte en posición de bloqueo pulsando el ET. No puedes sujetar el escudo para siempre. Con el tiempo los ataques, resistencia, ritmo de agotamiento. Ok. ¿Cómo he sujeto el escudo? Porque pulso esto y me pone esto. ¿Me lo tengo que equipar? Ah, equipar. Pero ¿por qué no lo usa? Ahora. Coño, te ha costado, ¿eh, compañero? Me alegro de que hayas encontrado el escudo, joven humano. Aunque me sigues recordando una frágil flor dentada que podría partir por la mitad antes del desayuno. He estado indagando y he recordado que hay alguien que podría ayudarte a previsionarte mejor que nosotros. Oh, ¿de quién se trata? Croc, uno de los umamuts. Nadie lo ha visto desde hace años, pero parece que sigue vivo. Dicen que vive en paso de polen, entre los acantilados de la costa y los campos dispersos. Puede que no te desplacen sin encontrarlo. Pero tiene bastante experiencia con el equipo humano, así que me parece, así que merece la pena intentarlo. Yo intentaré encontrarlo, gracias. Claro que sí, has llegado hasta aquí. Buena suerte, humano. El aprovisionamiento. Después en la cueva paso de polen. O sea, ahora puedo darme de castallazos con la peña, ¿no? ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Me ataca? ¡Joder! Me mata. ¡Ah, que me ataca a mí también, el otro! ¡Vienen a por mí los dos! Pues estoy apañado. ¡Ah, que viene el otro también! Esto es Dark Souls. Hasta luego. A ver si tenéis los huevos de subir aquí. Ah, no podéis. ¡Me he comido, cojón! ¿Esta es la cueva esa? ¿Esto qué es? Campos de polen. Un comerciante, supongo. El sistema de combate es muy complicado, ¿eh? ¡Uf! ¡Joder! El sistema de combate me parece complicado. Esencia de glu-glu. Muslo. Nuevo material. Esencia de glu-glu. Vale, yo como me curo. Muslo de... No sé qué. A ver. ¡Uh! Me curo un montón. Piel de alfante. Piel de alfante. Piel de alfante. Me imagino que los materiales volvían a respawnear, ¿no? El mismo sitio donde los conseguiste. ¿Qué hay ahí? ¡Como corren! ¡Ven aquí! ¡Cabrón! Imposible, ¿eh? Es imposible darles. Vale, a ver. ¿Dónde tengo que ir? A ver, también te digo. Tengo una puta espada de madera de mierda. Pero el sistema de combate es un poquito de XD, ¿eh? ¡Uy, va! ¡Uy, una cueva! ¿Esta cueva? ¿Será esta la cueva? La que tengo que llegar. ¿Qué pone aquí? ¡Mal! No. A ver. Tomar. Si les intercambio, ¿pasa algo? No. Absolutamente nada. A ver, que no sé muy bien qué estoy haciendo, tío. A ver. Ah, pero que necesito electricidad. Me hará falta un poder o algo. No sé. Supongo que me hará falta algo, una habilidad. Tirar rayos por los ojos, por los dedos o algo. ¿Hay ciclo de día y noche? Eso está bastante bien. Podría estar genial que durante la noche salgan habilidades. New Are, Discord, Campos y Persos. Que salgan criaturas distintas, ¿no? ¿Esto qué es? Coño, pero qué... Joder, qué rango tienen. Qué rango de visión. Joder. Hijo. Te he reventado. Ahí te he reventado. Joder. Me está cubriendo, tío. Tío, los enemigos son casi bosses. Te lo juro, eh. ¿Qué hace? Ah, que se cura. Y esa habilidad, ¿cómo la ha hecho? Madre mía, qué OP. Vale, eso está muy OP, eh. Eso lo he hecho muy OP. Insignia Recolector. Madre mía. Cripitajo. Me ha dado mil cosas este bicho. Pero creo que el sistema de combate debería ser un pelín mejorable, eh. Cantera. Caja de donación. ¿Qué les interesa? Les interesa crispitajo, eh. Pum. Poconiato. Que no me quedan ya. Rocaboba. Vale. Dame mis cosas. Me hacen por culo. Y no sé dónde tengo que ir, tío. Tengo que encontrar una cueva. Ah, vale. La cueva debe ser una de estas dos, supongo. Pero bueno, creo que voy a dejarlo por aquí. Voy a entrar en la cueva y voy a dejarlo por ahí. Bueno, voy a dejarlo aquí mismo. ¿Se guarda la partida? ¿Cómo se guarda la partida? Ah, guardar. Vale. El aprovisionamiento. He guardado ya. Vale, está interesante. Pero hay cosas bastante mejorables. Creo que el combate debería ser un poquito mejor. Porque es de lejos lo peorcillo del juego. El sistema de combate. Es complicado porque es una especie de Dark Souls. Pero sin llegar a lo fluido y a lo satisfactorio que es el combate de Dark Souls. Pero bueno, está bien. Esto es pine, gente. Si os interesa, pues lo tenéis en Steam. Venturitos, no está mal. Quizá te dé muchas horas. Y si os gustan este tipo de juegos, tiene bastante sistema de recolección y crafteo, por lo que veo. Pero sobre todo exploración y gestión. Mucha gestión. Nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en este episodio. Chao. 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 Gracias.